Deja ya de llorar, ven y ponte a bailar Baby goza esta cosa ¿Quién se fue? No volverá Deja ya de extrañar Baby goza esta cosa La noche a ti te llama y te saca de la cama Ya no sufras más mi vida El amor pronto se olvida Una cosa yo te digo y espero que lo entiendas Quien se vaya no regresa a la vida Apenas comienza porque Nadie se muere por amor Nadie se muere porque tú no estás Nadie se muere porque yo no estoy Me rompas más tu corazón Deja morir esa emoción Mejor baila esta canción Nadie se muere Nadie se muere por amor 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 Deja ya de llorar Ven y ponte a bailar Baby goza esta cosa La noche a ti te llama y te saca de la cama La noche a ti te llama y te saca de la cama Ya no sufras más mi vida El amor pronto se olvida Una cosa yo te digo y espero que lo entiendas Quien se vaya no regresa a la vida Apenas comienza porque Nadie se muere por amor Nadie se muere porque tú no estás Nadie se muere porque yo no estoy No rompas más tu corazón Deja morir esa emoción Mejor baila esta canción Nadie se muere Deja ya las penas y comienza a bailar Moviendo todo el cuerpo Pa' adelante y para atrás Vive ya la vida Que no importa el que dirán De amor nadie se morirá Nadie se muere por amor 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 Nadie se muere por amor